señor esto es sacando chispa show tv y debo decirle aunque tenía varios días que no hacía vídeo así en directo debo decirle que la farándula está que arde señores muy ardiente ligny corporal se equivocó y ha dicho algo que le que se ha ido se fue a mirar hablando diciendo algo de san pedro de materias que no estuvo bien pero no era para tanto señor es lo que yo pienso ahora si luis ni corporal se equivocó robert sánchez se equivocó más metiéndole supuestamente al bloque porque de eso es que se agarran metiéndole al bloque robert sánchez refiriéndose a ese tema le dijo a luis ni corporal que él era un sucio usted es un sucio hermano ya usted se fue con esa palabra usted se fue a lo personal como eso de que usted es decirle a otro hombre yo creo que tenemos que tener cuidado cuando nos dirigimos a otra persona no estoy apoyando al hilo en cuanto a lo que dijo no estuvo bien pero cuando le dije lo primero que dijo fue señor escúsenlo pero para que va pasa esto no estuvo bien ok pero irse como si fue robert sánchez a lo personal diciéndole luis le usted es un sucio hermano así no así no hay otra manera de hacer radio eso es lo que yo creo eso es lo que yo creo eso es lo que yo creo yo también subí viendo yo y muchachos viendo a mi tío de sector de radio haciendo programas bien pegados en aquellos tiempos bien pegados y de la forma y la delicadeza con que lo hacía pero ahora no todo es en busca de leviu todo es detrás de leviu todo andamos buscándolo todo buscamos leviu todo queremos llamar la atención pero no todos queremos llamar la atención de esa manera viendo, bailando, repitaciones así no, así no, así no, así no queremos, no queremos hoy todos creen que todo el mundo está preparado para hacer el papelazo que hace este otro, malvito de acabar con el títir inmundante porque a él no le importa nada acabar con todo el mundo no señores se puede hacer tarántula pero con altura, con delicadeza no de esta forma así no, así no con la excusa de que es metiéndole al bloque no todo el mundo no todo el mundo está preparado para aguantar eso metiéndole al bloque evítense un problema señores evítense un problema porque no todo el mundo está preparado para aguantar eso de que no eso es metiéndole al bloque llevándole a suelo que espero que nunca suceda pero un día va a suceder una baila que ¡ah! ¡tema que también la noche de las bloques! va a pasar si su interior si no le bajan eso va a pasar y quizás eso no está loco porque eso no respeten señores dicen que respeten al derecho ajeno es la paz el respeto al derecho ajeno es la paz así que tiran a esos señores presentes que cuanta vez ustedes vayan a usar al micrófono cuanta vez ustedes vayan a dirigirse a dirigirse a otra persona ¡ah! ¡señores! cambiando un poco el tema los rovers y del niño y de esa gente que es una cadena de del niño de los rovers que a los fuentes que de del poco que de el tema para el tema de el tema de el tema de el tema de el tema señores eso fue eso eso fue una entrevista sin desperdicio qué tipo de profesional quedamos qué figura de mejor ese es el tipo de profesional el tipo de inmigrante que uno quiere ver que llegue a su patria y que uno quisiera también que un dominicano cuando anda por el mundo tenga ese tipo de comportamiento tenga esa finura tenga esa dulzura que tiene esa mujer la beba roja ella es muy bueno porque la gente nada más copia lo malo señora tiene este talento todas estas mujeres y hasta hombres también pidanle a la beba roja que le dé un taller de cómo manejarse en los medios qué mujer que le sobra clase cuánta clase caramba en una sola mujer es el tipo como dije ahorita el tipo de persona el tipo de ser humano que uno anhela encontrarse día a día con él con él qué buena vibra tiene esa señora esa dama esa joven porque yo la veo joven es una joven una mujer que fue famosa y lo sigue siendo a pesar de tanto tiempo cuando veíamos su programa desde Venezuela y hoy en día por muchas razones quizás personales ella cae a República Dominicana aunque ella dice que ya ella venía haciendo un programa acá y siguiendo allá en Venezuela pero después se le dieron esas ofertas que no pudo pero me parece tentativa y decidió ir a República Dominicana con su familia tiene un hijo de muchos años según lo que me he enterado y se radicó en República Dominicana pero esa mujer oiga yo verla como ella se expresa de la gente que ella trabaja de la forma que se expresó de Gaby de Sangre que para mí Gaby de Sangre también es una estrella porque tanta pedrada que le tiran a Gaby de Sangre es por sacarla de los novios pero esa muchacha el templo, el talento que tiene es que no hay ni que hablar pero el de que era que pasa Gaby de Sangre deja la huella la huella porque es demasiado talentosa y eso duele soy Marca soy Gaby de Sangre soy estrella esta misma manchaca que renunció en este día de ahí de esto en los radios siempre se me da el nombre de ella soy Marca soy gente y por donde quiera que pasan dejan las huellas mujeres finas mujeres que son profesionales que se saben manejar en los medios los mediantes siempre se van a lo personal yo no estoy en el que referimos a lo personal a mi no me importa lo personal de Gaby ni lo personal de Gaby ni lo personal de nadie no me importa me refiero a lo profesional son mujeres que tienen tiempo en los medios y por donde quiera que han pasado han dejado su sello porque son mujeres sumamente profesionales sumamente preparadas y es por eso por eso es que hablan tanto disparate y que quieren hablar cosas que no que no tienen muchas veces ni como probarlas simplemente por hablar por dañar su imagen por destruir por destruir personas porque a eso a eso es que se dedica mucha gente que lo único que se piden dentro lo único que sale de su vuelta es ese 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 plus ese que sale de su vuelta de cosas malas porque no son capaz de decir cosas buenas de las demás personas es cuanto señores tendría que decir muchas cosas buenas de otras más pero no quiero alargar la conversación pero tengan eso pendiente no le hagan caso a todo esto de tractores que existen en los medios de muchas índoles de muchas de muchas porque también hay profesionales mediocres dañando imágenes dañando familias que Dios le bendiga 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 que Dios le bendiga